Con fiesta, deseándoles a todos que tengan un excelente año, que esta noche se diviertan, que llamen a sus seres queridos en especial, a ellos que no están en el país, a aquella gente que no puede festejar porque está trabajando en la clínica, porque es guardia de seguridad, a los que de repente están delicados de salud y están en la cama hoy, especialmente para todos ellos, muchísima alegría, muchísima salud y bienestar para toda la familia que es lo más importante en este mundo. Vengan, acérquense más chicos, vamos a hacer el brindis. Aprovechar a nuestra casa televisiva, la Red Uno, por darnos la oportunidad, por confiar en nosotros, gracias a la Red Uno, este brindis también para ustedes, mucho éxito en 2020. Que este año va a crecer, obviamente, se viene grande sorpresa junto a la Red Uno. Exactamente, alguien, por favor, ahí levanten las copitas, el combo, el combo también, sus palabritas antes de que se arme la fiesta. Claro que sí, mucha prosperidad, mucho amor, mucho cariño, mucho respeto para todas las familias, que sean felices, que Dios los bendiga siempre. Y bueno, de parte del combo de Veracruz, muchas, muchas felicidades para todos ustedes. Própero año nuevo. Muy bien. Cortos, cortos deseos, chicos. Cortos, vamos a arrancar a ver. Deseo, deseo. Así, vamos directo, mirá cómo empiezan estos deseos rápido para todo su público. Bueno gente, disfruten mucho, la vida es una sola, vivan a lo loco, lo bueno dura poco y pásenla bien, bendiciones para todos ahí en su casa y Super Mario los ama. Ay, qué bonito. Bendiciones a todos en casa, fue un año difícil, pero lleno de bendiciones y alegría y el año que viene, que sea mucho mejor y superarse cada día. Saludos, papi Chavis. Que la pasen increíble, bueno, este año y que concluyan su fiesta este año muy bien. Eso. Feliz año nuevo a todos y muchas bendiciones, pásenla bien. Mariana. Muchas felicidades, prosperidad y éxito para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este año. Vamos. Que este nuevo año sea un año lleno de amor, alegría y muchas bendiciones. Acá iba Nixon. Mucho amor, bendición y que Bolivia salga adelante. Eso vamos Bolivia. Graciela, Román. Desearles un feliz inicio de año a todas las personas, muchos éxitos y bendiciones y sigan luchando por sus sueños. Lindo, vamos Talía. Dios lo bendiga a todos, un beso enorme hasta sus hogares y pasen un bonito día al lado de todos sus seres queridos. Hermoso. Vamos, baby. Muchas bendiciones para todos, que tengan su familia unida y que Dios le dé mucha, mucha salud. Exactamente. Ya que dimos nuestras palabritas, también queremos agradecer a todo el público, toda la gente que nos ha seguido tarde a tarde y obviamente a la gente que también nos ha estado acompañando aquí en las graderías, todos los colegios, toda la familia, también quisieron y confiaron que nosotros podíamos hacer realidad sus sueños. Gracias por todos ustedes también y que venga un buen año. Qué bueno, de parte de la producción de la Red Uno, todos feliz año 2020. Y atención porque tenemos cuenta regresiva. Ahí se viene la cuenta regresiva. Y arranca el combo. Llegamos a cero, comienza la fiesta. Vamos a despedir el 2019 bailando, llenando de alegría todos los hogares bolivianos porque como lo dijo Gaby, ustedes son las más importantes. Gracias a ustedes, es que estamos acá trabajando día a día. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! No puedo llamarte a mi vida, porque no sé si sea lo correcto Los amigos no besan con tanta ansiedad, los amigos no juegan en la intimidad Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me besas, me dices de amor Entonces que somos, si te recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos, si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, tu amigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, porque realmente te juro que no lo sé Y si solamente voy de casa, en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Dime que soy para ti, porque creo que no me está quedando claro Un día me presentas como un buen amigo, y al otro me besas, me dices de amor Entonces que somos, si te recorrí con mis manos tu dulce piel Entonces que somos, si entre tú y yo ya no hay nada por conocer Entonces que somos, conmigo hace tiempo que ya lo dejé de ser Tú dime que somos, porque realmente te juro que no lo sé Y si solamente voy de casa, en tu vida sufriré Pues yo no lo evité, y como nunca me enamoré Aníbal Luzano, mueve esa consola